Soy el mejor portero y nadie puede meterme un gol desde los 11 pasos ¡Ja! Una presa fácil Oye amigo, te reto a que me tires unos penales, dudo que me metas gol Bueno, está bien ¡Gol! ¡Uf! Tuviste suerte, pero ya no anotarás ninguno ¡Gol! ¡Gol! ¡No puede ser! ¡Gol! ¡Wow! Eres el único jugador que me ha metido muchos penales seguidos Si puedes amigo, no le digas a nadie el secreto de cómo meter esos penales ¡Son muy buenos! No, tú tranquilo Por favor, que no lo haga, que no lo haga, que no lo haga ¿Les gustaría acertar y anotar a la hora que se encuentren en el punto penal? No le hagan caso al portero del intro Les voy a compartir no una, sino cinco maneras de que te puedas convertir en el mejor cobrador de penales Rífense con su poderosísimo like si ya anhelabas este tutorial Y también para que les llegue este video a más personas No se diga más cracks y empecemos con el video Observar al arquero Normalmente cuando los jugadores patean penales, corren rápido y se quedan mirando el balón Pero para esta manera debes frenar la carrera un poco antes de tirar el penal Esto te permitirá observar al portero y reaccionar a sus movimientos Si ves que empieza a moverse a un lado, lo mejor es patear al otro poste Si no es claro en qué dirección se va a mover, patea a una de las esquinas lo más pegado posible La clave aquí es que justo antes de patear, justo antes de realizar este movimiento de patear Tienes que levantar un poco la mirada, leer la intención del arquero y decidas en dónde colocarla Los futbolistas profesionales con frecuencia hacen pintas o pequeños movimientos de frenadas Para ver dónde reacciona el portero Lo primero que hay que hacer es correr como si fueras a rematar con potencia Pero en vez de ello, patea suavemente la parte inferior del balón como se muestra en pantalla Esto dará como resultado en un globito al centro del arco Este tipo de penal es de alto riesgo, pero si lo haces, te llenas de mucha gloria Como les reitero, el arquero se tiene que lanzar a una de las esquinas para que así nuestro penal sea certero Y te veas como una leyenda total Pero si el portero se queda en medio, él atajará y te verás como un tonto Y tu apodo será el payaso eso Fuerte, abajo y colocado Esta es la técnica de penal más coloquial Lo que tendrás que hacer es correr como normalmente lo harías Y patear con buen ritmo a la esquina inferior de un poste Si pateas el balón con potencia a la red del costado Lo más probable es que el arquero no la tape en subida si es que se lanza del lado correcto Meterla super pegada al poste requiere bastante precisión, práctica Y aparte, nadie es perfecto, sobre todo estando bajo presión de un partido de fútbol Más que imposible Al ángulo Si puedes patear un penal a una de las esquinas superiores, o sea al ángulo A una velocidad aceptable, entonces es un hecho que anotarás Para este es indispensable pegarle un poquito abajo de en medio del balón como se muestra en pantalla Y hacerlo con la parte interna de nuestro pie dominante Como lo han visto, el único problema de este es que es un penal alto Así que corres el riesgo de lanzarla muy arriba y que se vaya por arriba de la portería Y creo que todos hemos visto casos así Así que amigo, está en tu decisión hacer esta forma de cobrar el penal En mi punto de vista, creo que es un penal que se ve bastante espectacular Y aparte, es imparable para el portero La mayoría de jugadores que se ponen nerviosos a la hora de cobrar desde los 11 pasos Prefieren una técnica de penal menos elegante Por ende, estos jugadores usan el empeine para darle tan fuerte como puedan en medio del arco Esto funcionará si ven que los arqueros suelen lanzarse a algún lado del arco Pero si ves que son de los que se quedan en medio, probablemente la atajen Si decides patear en medio, te recomiendo ponerla un poco elevada del suelo Esto hará que el portero la pueda tapar con sus piernas cuando se lance a un poste Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy Me gustaría que comentaras en la parte de abajo Para ti, quién es el mejor tirador de penales No olvides también seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Para que así no te pierdas ningún contenido que estamos subiendo Solo para ti, amante del fútbol Me despido amigos, recuerda, soy tu amigo el vecino Y te veo en un próximo tutorial Bye bye ¡Suscríbete!